Muy buenas a todos chavales, ¿queréis probar un juego ortocho y no tenéis monedas? ¿Queréis abrir sobres a ver si os toca algún juego grande? Pues aquí tenéis la solución, entrar en FIFA Coinsale que son las monedas más baratas y fiables del mercado. Lo podéis comprobar si queréis y además con mi código de descuento MAGIC os hacen un 5% de descuento. Abajo de la descripción hay un tutorial sobre cómo comprar monedas y también está el link para acceder a la página directamente. Ya sabéis, forraros de dinero y ahora disfrutad del vídeo. ¡Suscríbete al canal! Con mis mejores goles del FIFA 15. Espero que le deis a like porque está bastante currado y bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!